Bien, lo tenemos en línea, del otro lado, a Leandro Muñoz, delegado de UPCN en el registro de las personas, ahí en 1 y 60, con quien vamos a conversar, hay quien me ha mandado un mensaje de actividad, de ayuda solidaria que están realizando, pero él estuvo ahí, el negro Muñoz, el negro Leandro, como lo conozco de hace años, un tipo de mucha vocación solidaria, más allá de donde esté encuadrado, y estuvo ahí a full, trabajando desde apenas, bueno, empezó esta catástrofe, este temporal, estuvo desde donde se podía y como se podía, dando una mano a los vecinos de Tolosa y en algún otro lugar. Leandro, muy buenos días, che, gracias por estar en contacto con nosotros, lo que parece, acá por Radio Plus, la 96.7 de La Plata, ¿cómo estás, negro? Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien, acá estamos en el registro. Sí, ahí veo que me mandaste un mensaje que dice que, bueno, ahí entre todos los empleados del registro han hecho una coleta, van a dar una vianda el sábado, para la gente ahí, están ahí haciendo guardia, la gente que va a hacer el DNI, digo que lo están haciendo gratis, a todo aquello que en este gran, así, quilombo, entre comillas, lo han perdido o se les ha estropeado. Sí, sí, mirá, nosotros ayer hicimos una colecta entre los empleados del registro y, bueno, hoy estamos dando una vianda a la gente que viene a tramitar el DNI. La verdad que hemos tenido la respuesta de los compañeros que, más allá de que muchos han perdido todo, también colaboraron y han venido a dar una mano para ayudar a la gente, así que... ¿Y cómo estamos ahí en cantidad de gente? Digo, ¿es importante el número? Mirá, sí, hoy no fue tanto, o sea, ahí hay mucha gente, pero más o menos en los dos camiones que hay acá en 1.59, un promedio de mil personas, un poco más por día, mil trámites, más el camión que está en 46, en el CDR de 46. Bien, así que contémosle a la gente que en 1.59 y la otra dirección que me dijiste, 46... Es el CDR, el Centro de Documentación Rápida, 46 entre 4 y 5. Más o menos un promedio entre los dos lugares de mil 700 trámites por día. Bien, así que en el día de hoy, ¿hasta qué hora? ¿Hasta las 18? ¿Hasta qué hora puede ir? Esto es de 9 a 17 horas. 17 horas, y mañana domingo... Mañana también, en el mismo horario. Bien, así que en los dos lugares, 1.59 y en el CDR ahí de calle, dijimos, 46... 46 entre 4 y 5. Entre 4 y 5, hoy y mañana, hasta las 17 horas, digo, la gente puede pasar a hacerse... Hacerse el DNI, sí. Sí, 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 sí. Creo que va a continuar durante la semana también, van a seguir estando. Era hasta este domingo, pero por lo que escuché, van a seguir estando los camiones del registro nacional de las personas. Bien, che, y contame un poco, digo, porque yo te iba a sacar la semana pasada y la verdad no me quedó el tiempo de programa. Este, digo, hoy estoy jodiendo a algún otro, te aclaro, digo, de todos los que dije que le iba a llamar y alguno me queda afuera. Este, bueno, contame un poco, digo, cómo la viviste vos y, digo, y dónde estuviste, qué fue lo que viste, qué fue lo, digamos, dentro del trabajo solidario que hiciste, negro. Sí, sí, mirá, nosotros, bueno, desde acá del registro lo que vimos, por eso la ayuda que estábamos dando con la vienda, es que, bueno, el fin de semana pasado venía mucha gente que no tenía abrigo, no tenía ropa, nos pedían ropa por la noche y nos pedían de comer. Bueno, no tenían, había gente que estaba sin comer durante todo el día. Entonces, bueno, tuvimos la suerte de que el día domingo vinieron unos chicos de Bursaco, cayeron con toda la soya, con toda la comida y dieron una vienda, pues, decía, fue una ayuda solidaria a estos pibes que no querían foto, no querían saber nada, pero vinieron, nos ayudaron y dieron más de mil viendas el día domingo. Bueno, a partir de eso, me dio la necesidad de la gente también, bueno, entre los empleados, se empezó a juntar dinero y durante la semana se le dio un desayuno a la gente, se le daba té, café, galletitas, con plata que salió del propio bolsillo de los empleados. Y, bueno, y hoy sábado estamos dando una vienda de un guiso de arroz a todos los que vienen a hacer el trámite. O sea, te digo, había mucha, había gente que, bueno, que estaba en la calle tramitando su DNI y no tenía para comer, venían chicos que no habían comido en todo el día, bueno, y por suerte la ayuda solidaria de los compañeros del registro que colaboraron y hoy podemos estar dando esta mano y durante la semana también. Digo, y vos en esas primeras horas de cuando se empieza, digo, la ayuda, digo, ¿por dónde anduviste, Leandro? Y yo al principio estuve, fui a Tolosa, fui a dar una mano a Tolosa, fui con mi señora, mi hija, de 10 años, que también colaboró a bajar cosas y, bueno, estuvimos dando una mano ahí desde donde se podía, viendo, bueno, el desastre que la verdad que a mí me dejó muy mal porque fue justo Tolosa, el barrio donde yo viví durante dos años y la verdad que ver el desastre, las casas vacías, destruidas, te pone mal, ver el barrio donde vos viviste, cómo quedó. Bien, este, ¿cómo van a seguir ahí? Digo, ¿cómo van a seguir ahí? Digo, ya digo, te pregunto esto más organizadamente desde UPCN y desde los trabajadores del registro, ¿cómo van a seguir con el trabajo solidario? Mira, desde UPCN, bueno, se le está dando una ayuda importante a todos los afiliados, la verdad que UPCN ha dado una gran ayuda a los compañeros, a sus afiliados, hemos tenido la colaboración de todas las provincias, los delegados de UPCN de todas las provincias, las seccionales, y, bueno, provincia de Buenos Aires, que la verdad que se han portado muy bien, han llegado muchos camiones para ayudar a los compañeros, o sea, se han recolectado muchas cosas para poder ayudar a los compañeros. Igual, viste, con lo que pasó por ahí no alcanza, ¿no? No alcanza porque hay gente que ha perdido todo, pero bueno, desde UPCN se le ha dado una mano a todos los afiliados, se le está ayudando, bueno, por ahí falta un poco, pero la ayuda llega. La verdad que los compañeros delegados han trabajado muchísimo en esto y toda la seccional provincia de Buenos Aires. Bien, no sé si gustás agregar algo más, decir algo más, digo, qué impresiones has tenido, digo, sobre esto que pasó, digo, si no te voy despidiendo. No, mirá, yo lo que rescato de esto, la verdad que es la solidaridad de la gente, de ver gente que ha perdido todo, igual está ayudando, la verdad que eso es lo que rescato, y bueno, yo pido que no, a no detenerse por ahí en las miserias, en las mentiras y en todo esto que por ahí aparece y seguir tratando de ayudar a los que necesitan. Y bueno, después se verá cuánto, viste, que sale todo esto de los muertos, que esto, que lo otro, que la verdad que yo no puedo hablar porque no vi, como dicen, que vieron, que le dijeron, que la verdad que me parece que tenemos que abocar el trabajo en la gente que lo necesita, y después con el tiempo, bueno, veremos si esto es realmente así, qué es lo que pasó, pero me parece ahora es apuntar a ayudar a los que perdieron todo y seguir dando una mano porque no se resuelve esto en estos días, esto va a continuar y bueno, me parece que tenemos que abocarnos a eso. Después de lo demás se verá, pero ahora seguir ayudando a la gente que lo perdió todo. Bien, Leandro Muñoz, delegado de UPCN del Registro Provincial de las Personas, ahí en U5MU, y che, muchísimas gracias por atendernos, gracias por pasar por el programa. No, bueno, gracias a vos, Carlos, por difundir esto, y bueno, un saludo a la gente que está con vos y a la teleaudiencia. Bien, muchísimas gracias. Si pasaba Leandro Muñoz, delegado de UPCN del Registro de las Personas, y te recuerdo, hoy hasta las 17, mañana hasta las 17, ahí podés ir a 46, entre 4 y 5, a hacerte el DNI gratis, y podés ir también a 1 y 59, que es de donde acaba de salir, así digo, el Negro Muñoz contándonos esto y dándonos sus impresiones, su vivencia en medio del temporal. 13.45, música, por favor. 14.45, música, por favor.